Banco Nacional de México Un banco que marca la pauta Que inventa Un banco comprometido con su tierra Que permanece Un banco siempre nuestro Que evoluciona Que trasciende fronteras Un banco que en el nombre lleva el compromiso Banamex Un banco para toda la vida Un banco para toda la vida